Buenas muchachos, sean bienvenidos todos a un nuevo video de PES 6 y vamos a jugar la Liga Master obviamente un último partido antes de comenzar las negociaciones como están viendo ahí, así que vamos a hacer esto rapidito y nos vamos al partido Bueno, Minanda a ver si va a jugar un poco nomás de este primer tiempo luego va a entrar Fouke y bueno, vamos así simplemente con la formación titular arrancamos se quiso barrer ese casi me lo rompe al pobre Stein la tiro muy larga no, te dormiste ay, como se durmió mi defensa, boludo no me lo puedo creer bueno, listo no me lo puedo creer, boludo al toque me hicieron el gol pica, sí, 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 sí toma ay, casi cerquita, cerquita vamos, loco, tengo que dar vuelta este partido no puede ser bien, bien el camino de la derecha es su opción preferida sí dale no, me la quito un botidito que bien arco mentira, 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 mentira un cara anda caga, no fue falta eso ay, Minanda ay, Minanda sáquenla es el momento de cambiar a Minanda yo creo ahí y de capitán va a quedar Stein o Castolo Castolo a Stein, boludo toma pasa nada no pasa nada han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área bueno, como siempre acá les dejo las estadísticas del primer tiempo bueno, como ven acá voy a sacar a Castolo por Ordaz hay bici suplentes que va a entrar Ordaz así que hacemos el cambio y arrancamos el segundo tiempo nomás ah, carajo uy el arco era atajado mierda hay que empezar a atacar mira, este está muertísimo vamos a poder a a Marco sí última sustitución en el partido de hoy ah, mierda el último cambio no no puedo meter vamos no 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 bueno terminamos mal de cara de cara a las negociaciones mira, da el ataje encima hijo de puta 3 a 0 no eh humano ni una ni una ni una bueno termina el partido lamentablemente así termina el partido 2-0 y nos vamos a las negociaciones perdiendo no creo que alguien vaya a querer venir cuando perdimos y bueno como siempre ahí los datos del partido no ganamos nada de punto encima bueno acá empezamos las negociaciones como ven nadie quiere nuestros jugadores por el momento y este es nuestro puesto en la tabla de equipos y acá estamos cuartos así que vamos a los libres no, no va a toser y empezamos a ver los arqueros este lo voy a poner lista bueno los que saben este es el jugador que siempre tiene que comprar el que nunca va a fallar este es la vieja confiable para la defensa titular indiscutido eh y bueno vamos a comprar a Menendez también porque necesito arqueros suplente de Ibarov y bueno este lamentablemente vamos a tener que venderlo porque necesitamos plata platica platita a un lateral izquierdo listo ese Ronnie guarda con el brasilerito este Ronnie eh uff me ayuda a comprar el Pipe Romagnoli sabe que no bueno vamos a intentar a comprar a Ronnie vamos a darle esto descontrato a Romagnoli vamos a esperar a llegar a primera porque en la B no va a querer jugar me parece bueno vamos directo vamos a ver si viene alguna eh Ornander firma Ornander firma Ornander viene quieren a Samenoff también ah tengo que vender al otro arquero también que no lo quiero no olvide de eso este lo vendemos por 2 pesos con 50 al Betis Arquero Menendez y este este es el lateral que quiero así que vamos a probar de vuelta con Ronnie así ojalá que venga a ver a ver bien Menendez firma y quieren a Lothar vamos por Ronnie ahora sacamos esto y vamos por Ronnie vamos por Ronnie ay mi equipo si vendemos a Lothar también 1600 afuera te fuiste vamos vamos ay Ronnie rechaza pero quieren a Valeni bien pedo de una Valeni vamos el último intento con Ronnie maldito Ronnie vení por favor bueno acá en la lista como ven también trato de comprar a Modric casualidad si viene o no ahora lo vamos a ver pero antes de ir mira querían a Valeni solo por curiosidad voy a ver mira lo que le ofrecen mucho menos de lo que pide así que no visto eso vamos a probar suerte con Ronnie y con Modric uy vinieron los dos grande masterclass de las compras mira Modric y Ronnie listo tenemos equipazo ahora vamos a acomodar el equipo y acá a sesio y modric o sea obvio que lo voy a usar a modric pero vamos a hacerlo realista entre muchas comillas porque es un jugador nuevo y tiene que ganarse el lugar así que los números a ver vamos a actualizar los 2 y bueno así que la liga master de cara al futuro con un prometedor equipo con arquero suplente lateral suplente de ruskin obviamente y con modric que eso es mucho decir así que bueno espero que lo hayan visto que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima y